Música Soy del departamento de Córdoba, pertenezco a una comunidad que se llama la comunidad de los indígenas Zenúes en el cual se tiene la tradición de nosotros y principalmente por el sombrero volteado que es tradicionalmente hoy un símbolo patrio de Colombia y alegría, orgullo principalmente para mí y para toda nuestra raza conocí digamos el carisma de la madre Laura a través de las misioneras Lauritas que se encuentran principalmente en el corregimiento de mi comunidad de los Zenúes llamado Vidales a través de ella pude conocer también la experiencia de la madre Laura pude patentar lo que fue ella como maestra, como discípula, como misionera la cual hoy yo he decidido optar por esta vida misionera y sacerdotal en la cual también me siento dichoso de poder participar y poder ir a los lugares donde ella ha estado ha podido estar y contemplar también la naturaleza desde las diversas perspectivas especialmente de la mística en la cual encontramos el rostro divino de Dios para los indios María fue su primer conocimiento y su primer amor puro era para ellos todo aprendían a repetir maquinalmente la dulce ejaculatoria brotada de mi alma sin pensarla desde la primera vez que feliz estuve delante del primer infiel María, madre mía, sálvame Música 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 Música